Hello, si estás solita dímelo Esta noche será diferente el sex Porque lo vamos a hacer a través del ser Así que prepárate, yeah Tú y yo, baby, nos ponemos crazy Sacamos las ganas que tenemos con sexy Nos pasamos fotos prohibidas, también videos Dale que todavía te nudito en el celular, yo no te veo Tú y yo, baby, nos ponemos crazy Sacamos las ganas que tenemos con sexy Nos pasamos fotos prohibidas, también videos Dale que todavía te nudito en el celular, yo no te veo Ey, debo saber si estás adentro de tu habitación Para que empecemos esta sesión, no debemos tener interrupción, no Una video llamada mientras fumo un blunt y tomo una corona Y lo que veo me mata porque me contesta pero está sin ropa Tócate que yo me toco, yo te pongo loca, tú me pones loco Báilame un poco de trap, 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 mientras yo me enfoco Te hablo sucio, te hablo mal y sé que te pones cachonda Ahora envíramen los ojos que acabamos juntos la primera ronda Ey, 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 qué rico, ma Ey, 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 tú quieres más Ey, 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 qué rico, ma Yo y yo, baby, nos ponemos crazy Me tomo las ganas que tenemos con sexy Nos mandamos fotos, baby, las también videos Dale que todavía te nudito en el celular, yo no te veo Yo y yo, baby, nos ponemos crazy Me tomo las ganas que tenemos con sexy Nos mandamos fotos, baby, las también videos Dale que todavía te nudito en el celular, yo no te veo Ahora ponte el trajecito que tanto me encanta Dale, no seas mala, ponte el de colegiala Yo seré tu profesor, por eso le pido con elegancia Abrase un poco de piernas para empezar esta clase a distancia Ok, ahora que estamos en la posición, va la primera elección Mojes un poco los dedos y toques en la puntita del pezón Yes, siga bajando y detengas en la parte más abajo del ombligo Ahora mírese a la cámara y con un beso salude mi amigo Ey, 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 qué rico, ma Ey, 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 tú quieres más Ey, 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 qué rico, ma Ey, 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 si estás solita dímelo Esta noche será diferente el sex Porque no vamos a ser a través del sex Así que prepárate, yeah Yo y yo, baby, nos ponemos crazy Me tomo las ganas que tenemos con sexy Nos mandamos fotos, baby, das también videos Dale que todavía hay nudito en el celular, yo no te veo Yo y yo, baby, nos ponemos crazy Me tomo las ganas que tenemos con sexy Nos mandamos fotos, baby, das también videos Dale que todavía hay nudito en el celular, yo no te veo Baby, yes Dejaste